Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. Iniciamos. Gaby Contigo, con Gaby Contigo, con Gaby Contigo, con Gaby Contigo. Quiero que todo me salga bien y estoy hasta obsesionado, ya no duermo de estar planeando cómo le voy a hacer para que las cosas salgan perfectas porque ya estoy cansado de que todo salga mal. Fíjate, ya desde ahí, cuando nos vamos a un extremo y pensamos que todo sale mal, pues no es cierto. Porque si te pones a pensar en la vida hay muchas cosas que te salen bien, pero si nunca estás conforme, pues vas a ver como que vas a pensar o vas a creer que todo te sale mal. Porque cada día quieres más y más y más. Entonces, ¿por qué nos obsesionamos tanto con que las cosas salgan bien e incluso nos obsesionamos tanto con que todo salga bien, pero de otras personas? Por ejemplo, que la persona que quiero sea como yo quiero que sea, que haga lo que yo quiero que haga, que mis hijos estudien y saquen las calificaciones que yo quiero que saquen. O sea, hacemos planes para que salgan bien cosas que tienen que ver con otras personas y que son cosas que nosotros no podemos controlar. Ni siquiera que tus hijos saquen dieces en la escuela lo puedes controlar. Cada persona es diferente. Mira, yo estoy de acuerdo en que los hijos tienen que dar un buen esfuerzo, tienen que hacer un buen esfuerzo, tener disciplina para que les vaya bien en sus estudios, en la vida. Pero yo he escuchado papás que dicen, a mí nada más entrégame puros dieces y ya no hagas nada. Y así es como que ya eres perfecto para mí. Entonces, ¿quiere decir que si tu hijo no saca dieces en la escuela no es bueno? Pues eso quiere decir que ya las cosas están mal. Y hay gente que les deja de hablar a sus hijos por eso y se ocasionan muchos conflictos y sobre todo le ocasionan daños terribles a tu hijo. Ponte a pensar, a ver, ¿de quién estoy copiando yo esa conducta? A lo mejor mi papá o mi mamá hacían eso conmigo y ellos creían que eso estaba bien. Pero a ver, ¿a mí me hizo bien eso? Si no me hizo bien eso, ¿por qué lo sigo haciendo yo con mi hijo? Y he platicado de esto con gente en consulta y me dice, sí, Gaby, a mí me hizo bien porque gracias a eso, ahora soy un gran licenciado o soy una gran doctora. Pues sí, pero una gran doctora y un gran licenciado con muchas frustraciones y con muchas obsesiones y a lo mejor con mucha soledad. Porque quieren que todo esté bajo control, pero excesivamente. Entonces, eso no es sano porque una persona que quiere tener todo bajo control, pues es una persona que sufre, aunque no se dé cuenta y diga, no, es que yo así soy. Es una persona que a veces no puede tener relaciones de pareja estables porque no hay nadie que le llene porque aguas, con que le toquen su casa, con que le toquen su pared. No quieren ni siquiera que los niños caminen, quieren que floten porque quieren perfección, quieren que todo vaya en su vida de una manera perfecta. Y amigos, la vida no es perfecta, las personas no son perfectas, ni siquiera tú ni yo somos perfectos. Imagínate cómo vamos a pedir algo que no es así. Entonces, qué caso, qué caso tendría? Si te pones a reflexionar, si tú eres una persona así controladora, perfeccionista, que quiere que todo ahora sí le salga súper bien este año, porque el año pasado no le salió nada bien según esto, porque a las personas que son perfeccionistas nunca es suficiente de lo que lo bueno que les vaya o las personas que son obsesivas de de eso, de que les vaya bien siempre o de tener toda la perfección, nunca les es suficiente y no ven sus logros. Siempre quieren más y es bueno querer más, pero no al grado de que ese querer más te ocasione dolor y ocasione dolor a las personas que te rodean obsesión con la limpieza. Ahora sí, la casa va a estar súper limpia y pones unas reglas bien difíciles en tu casa de que pobre de aquel que se bañe y no ponga el tapete de baño de esta forma. Hay que había una persona que recuerdo que nos hacía secar las paredes en una casa de asistencia donde yo viví hace muchos años. Nos hacía secar las paredes con una toalla especial y nos hacía limpiar el piso y los espejos del vapor para que estuviera perfecto el baño y no se fuera a arruinar el azulejo. Ok, entiendo, era su casa, pero no podía uno terminar de bañarse cuando ya estaba gritando ¡Limpien allá eso del baño! ¡Que no se les olvide! ¡Limpien las paredes! ¡Limpien aquello! ¡Limpien lo otro! ¡Ay, Dios mío! O sea, te sirve de disciplina porque pues me enseñé a eso, pero la verdad es que pues lo hacía nomás en su casa porque en la mía y casa de ustedes también, pues sí le doy su lavada al baño y todo, pero no, y me gusta que esté limpio, pero no a ese grado de tener hasta que tallar el azulejo con un cepillo de dientes, que era algo que también esa persona hacía, con un cepillo de dientes tallaban los azulejos, yo los tallo y me quedan bien limpios y no tengo que hacer eso, he encontrado otras técnicas para hacerlo sin batallar tanto y sin estar observando cada pelito que hay ahí y cada actitud de mi pareja o de mis hijos, no, o sea, definitivamente se vuelve un infierno cuando una persona quiere que todo esté a la perfección, a lo mejor habrá gente que no va a estar de acuerdo conmigo y lo entiendo, pero yo, miren, en lo personal llevo una vida light, ligera, hace muchos años me preocupaba por muchas cosas así y me enfermé, me enfermé de muchas cosas, lean mi libro la bendición de tocar fondo, ahí lo encuentran en amazon.com, se los envían a cualquier parte del mundo en donde ustedes estén y de verdad era una cosa increíble la perfección que yo buscaba en mi esposo y también la perfección que él buscaba en mí y ahora que ya podemos hablar de eso nos damos cuenta que nos casamos pensando en que él iba a ser una persona diferente a lo que él era, yo pensaba eso, que yo iba a poderlo hacer como yo soñaba que fuera un hombre, un esposo y él también soñaba con que yo fuera una mujer como él se la imaginó y cuando vimos la realidad que no éramos eso, que no éramos ni la princesa de cuento ni él el príncipe azul intentamos controlarnos mutuamente, hacer que las cosas fueran perfectas recuerdo que mi esposo llegaba de trabajar muchos años antes de recién casados y él con el dedo pasaba, pasaba su dedo en el mueble, en la mesa de centro para ver qué tan limpia estaba, para ver si había limpiado yo a la perfección si no estaba limpia me decía pásale otra vez el trapo porque me quedó pelucita entonces era igual con el planchado de la ropa si no quedaba la ropa planchada exactamente como él quería él la volví a echar a lavar para que quedara súper planchada como él quería entonces tuvimos muchísimos problemas por eso y yo en el aspecto de lo que quería perfecto pues que quería que fuera un hombre que me llevara a serenata cada fin de semana casi cada fecha de aniversario, de bodas, de día del amor y la amistad que me llevara tarjetas, que me llevara flores, que me llevara chocolates que tuviera detalles conmigo y yo sabía que él no era un hombre detallista y quería hacerlo cambiar y yo esas cosas las vi desde el noviazgo y pues me hice la de la vista gorda entonces ahí cuando empezamos a querer controlar algo que no es de esa forma o que no se puede tener la perfección pues empezamos a sufrir tú le puedes decir a la gente sabes que recoge tus cosas no hagas el tiradero porque mira pues a todos nos cuesta trabajo en la casa pues arreglar, aquí vives, hay que respetar reglas claro que sí, claro que lo puedes hacer pero no esperando perfección si este año que pasó en tu trabajo las cosas no salieron exactamente como tú esperabas y te sientes frustrado por eso hay que seguir trabajando para que salgan pero sin obsesionarte porque entonces no vas a disfrutar del camino a tu éxito profesional o de pareja o familiar no lo vas a disfrutar porque vas a estar todo el tiempo como observando que no haya fallas y en el camino siempre va a haber piedritas en las que nos atoremos y eso no quiere decir que fracasaste es simplemente quitar la piedrita del camino o cambiar un poquito de camino cambiar el rumbo para que las cosas mejoren pero jamás van a salir perfectas a lo mejor pueden salir parecidas a algo perfecto pero perfectas, perfectas nunca van a ser entonces es importante que que creas en un poder superior que creas en Dios que creas en ti y descanses en ese ser superior y le dejes esas cosas que tú no puedes que tú ya hiciste tu parte porque eso es importante cuando te digo que descanses en Dios o que en un poder superior en el que tú creas no quiere decir que te acuestes a descansar y esperes que llegue solo no se trata de que tú ya pusiste tu parte para que aquello se dé y entonces ahora hay que estar esperando a que eso que sembraste de frutos que estés al pendiente de las oportunidades que se vengan que las tomes que no te gane la flojera porque uno sabe cuando hay una oportunidad así como que se te prende el foquito ah caray esa persona dijo eso ay a lo mejor de ahí puedo ser y entonces buscas la oportunidad pero sin obsesionarte cuando uno anda como que con las antenitas alertas sin obsesionarse confiando en que las cosas van a llegar las oportunidades llegan y tú las detectas también o sea llegan las respuestas llega el dinero llega el amor llegan los hijos también mira una vez estuve en consulta a una chica que no podía tener hijos y estaba muy triste ella porque su esposo ya la iba a dejar porque él decía que él quería tener familia ya tenían 10 años que no podían tener familia entonces ella estaba tan triste y tan estresada porque ya habían tenido muchos procedimientos para poder tener a un bebé y estaban tan estresados los dos tan preocupados y ella también porque pues ella le ha dicho sabes que yo sí quiero tener hijos y al parecer la que tenía el conflicto mayor era ella físicamente hablando y en el momento en que ella dijo recuerdo que me platicó eso porque cuando llegó a terapia conmigo pues estaba muy mal y recuerdo que en un momento ella me dijo Gaby ¿sabes qué? voy a entregárselo a Dios voy a entregarle a Dios esto esta situación que estoy teniendo si mi esposo se va pues entonces no es la persona indicada para mí porque yo no valgo nada más porque le dé un hijo entonces en el momento en que ella se despreocupó se casa ella con otra persona pasó un tiempecito y me escribe al tiempo y me dice Gaby ¿qué crees? ya pude tener un bebé ya me embaracé ya lo voy a tener entonces y ella me dice estaba tan estresada por la presión que mi pareja me estaba poniendo y yo también porque me sentía que yo era una una mujer inútil porque no podía tener un hijo creo que eso fue porque ni siquiera tuve que tener ningún procedimiento pasó el tiempo y tuve mi bebé con esta otra persona y ella me decía verdad pero eso no no lo sé yo ella me lo contó nada más así me dijo a lo mejor el del problema era él y yo era la que estaba preocupada pero según lo que ella me contó los médicos le habían dicho que ella tenía tenía algún problema y que ella era la que no podía tener los bebés pero pues fíjate o sea qué sorpresa en el momento en que ella suelta eso termina ese matrimonio y al tiempo se casa con otra persona y puede tener un hijo pues mira nada más según lo que ella me dice pues dice es que yo solté solté esa preocupación solté ese estrés solté esa culpa de no poder darle un hijo a él fíjate darle un hijo como si pues no sé no sé siento que no es así como como debe ser darle un hijo a alguien pues ni que fuéramos fábrica de qué o sea cuando para mí cuando tú estás en pareja es una decisión de amor entre los dos sí o sea no es que yo le tenga que dar un hijo a nadie sí ni como mujer ni como hombre porque también hay casos en los que el hombre es el que no puede y él dice yo no le puedo dar un hijo a ella o sea entre pareja cuando hay amor es un fruto de esa unión de los dos del amor pero no es así como que yo tengo la responsabilidad de dártelo a ti o sea es cosa de los dos es es cosa de amor de ponerse de acuerdo de pero no no es no es una obligación de uno solo ni una responsabilidad ni que fueras un árbol de manzanas nomás para que ay yo le tengo que dar manzanas a a la gente ¿verdad? que el árbol pensara eso pues ahí pues es un árbol pero aquí pues somos personas somos pareja entonces me llama la atención cuando cuando la gente nos expresamos así de que no le pudo dar un hijo y entonces ya no no es perfecta no es perfecta mi relación porque no me pudo dar un hijo pues como o sea ya me salí poquito del tema pero creo que también tiene que ver tiene que ver con esto de de querer que las cosas salgan perfectas y que la frustración nos gana porque las cosas no han sido tan buenas como nosotros esperábamos mejor valora valora que cosas buenas ha habido en tu vida en el año que has aprendido de todas esas cosas que tú crees que son fracasos ¿has aprendido algo? creo que lo más valioso y el mayor éxito de una persona es aprender de los errores de eso que le llamamos fracaso de las experiencias creo que eso es el mayor éxito de de alguien porque cuando aprendemos de eso crecemos empezamos a ser mejores personas valoramos lo que tenemos amamos más a los otros nos amamos más a nosotros mismos entonces no te confundas no 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 pienses que que el buscar perfección en la vida es lo que te va a llevar a la felicidad al contrario yo he visto como te contaba hace rato que el buscar perfección lo único que trae es dolor problemas heridas hacia los demás y si tú buscas esa perfección es porque traes una herida grande también como te he dicho en otros programas cada conducta que nosotros tenemos cada reacción que nosotros tenemos y no nos damos cuenta de por qué lo hacemos así tiene que ver con algo que está pasando en nuestro interior y en lugar de intentar cambiar a otros mejor voy a buscar qué hay en mí y ver qué puedo mejorar para poder llevar la fiesta en paz conmigo y con el mundo porque mira también conozco gente que no quieren ni que entres a su casa tenía yo una tía que no permitía que nosotros entráramos a su casa sin limpiarnos los pies afuera nos andaba cuidando todo el tiempo que no tocáramos nada de su casa tenía muchas figuritas muchas cosas así que se rompían me acuerdo jarroncitos y así muñequitas y cosas así y llegábamos a su casa y vieran la cara de angustia y de sufrimiento hasta se hacía con la mano se echaba aire con la mano así de ver que nos acercábamos a sus cosas como de ansiedad de que no le fuéramos a romper algo y todo lo tenía perfectamente limpio todo lo tenía por colores todo lo tenía por categorías que si eran hadas que si eran bailarinas de valer que si eran muchas cositas así entonces era yo la veía que le batallaba porque ella no quería que nadie entrara a su casa porque sentía que le iban a romper con ese orden y pues poca gente iba a visitarla entonces piénsalo piensa si algo de esto que estoy diciéndote el día de hoy te sirve para que dejes de batallar con la vida que no le exijas demasiado a las personas que haya un equilibrio entre que tus hijos saquen dieces y que los taches de que no sirven para nada o a tu pareja porque no cocinó bien ese día o porque se le olvidó hacer tal o cual cosa ya la taches de que pues no no hace nada bien nunca o que si tuviste en tu trabajo algo que no salió bien perdón pues que pienses que ya nada te salió bien todo eso chécalo chécalo y si estás sufriendo por esto busca ayuda espero que el tema te ayude te lo dedico con mucho cariño como todos los temas y pues ya sabes que yo soy tu amiga Gaby Machuca y te mando un gran beso hasta la próxima la vida es como tú quieras vivirla se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca te esperamos en el próximo programa Gaby contigo Gaby Machuca Gaby Machuca